Yo no jugué con tu corazón Ya no quiero fingir que todo está bien y no es así, bebé Así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado Yo no soy esa que tú piensas, con la que sueñas Yo no jugué con tu corazón, solo creaste esa visión De que todo fuera perfecto, era un perfecto solo vos Quise amanecer entre tus brazos, caminar al lado tuyo Pero son muy rápidos tus pasos, porque te alejaste demasiado Ahora solo te veré si puedo viajar al pasado, si yo te perdí Tú me mentiste, lo que yo hice, tú me lo hiciste ¿Quieres volver después que tú te fuiste? ¿O vas a vivir si para mí moriste? Así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado Yo no soy esa que tú piensas, con la que sueñas, no soy perfecta Voy a apuntar hacia otro norte, quédate donde te escondes Ya no es nada si no me respondes, en este mundo existen muchos hombres Las contestaciones todas llenas de promesas, poniéndolos juntos sobre la mesa Y aunque no quiero más dolores de cabeza, no es mis intereses porque ya no me interesa Y entiéndelo, ya no le quedan más horas más reloj Que el amor se fue pero jamás regresó, cierto fue un juego pero nadie ganó Como terminar algo que nunca comenzó Así que suéltame la mano, camina solo, sin ni al lado Yo no soy esa que tú piensas, con la que sueñas, no soy perfecta Voy a apuntar hacia otro norte, quédate donde te escondes Ya no es nada si no me respondes